Se trata de la presentación en sociedad del Ensamble Universitario de Música Popular Argentina y Latinoamericana que se concursaron músicos para esta propuesta en el mes de julio y se está trabajando desde fines de agosto a partir de la invitación de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto vamos a estar llevando adelante lo que es la noche de gala en el marco de un aniversario más de fundación de la ciudad de Río Cuarto y esto va a ser a partir de una actividad conjunta que va a vincular la presentación en sociedad del Ensamble Universitario de Música Popular Argentina y Latinoamericana que dirige el profesor Walter Cisneros el coro universitario que dirige la profesora Verónica Valdazarre y los elencos de los talleres de danza que están coordinados por Fabián Giussiano y Marco Faletti